El Máster en Ingeniería Industrial es una titulación de posgrado que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. Tiene una carga de 90 créditos, que se reparten en tres semestres. Durante el último semestre del segundo curso, los alumnos realizan prácticas de empresa o desarrollan su trabajo fin de máster. Algunos alumnos consiguen una beca de plan galileo y simultanean ambas cosas. Las clases del máster se imparten en el campus de Rabanales. Se trata de un campus moderno que cuenta con todo tipo de servicios, biblioteca, cafetería, zonas de ocio, zonas deportivas. Está ubicado muy cerca de Córdoba y se puede llegar a él en coche, en tren o en bicicleta. La situación geográfica del campus es estratégica. Al oeste se ubica el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21. Al sur se enclava uno de los principales polígonos industriales de la ciudad. El máster tiene un carácter generalista. El primer cuatrimestre del primer curso sirve para nivelar conocimientos. Por ejemplo, los alumnos de mecánica cursan asignaturas de la rama eléctrica y electrónica. Los electrónicos cursan asignaturas de mecánica y electricidad. Los dos cuatrimestres siguientes, todos los alumnos comparten las mismas asignaturas. El plan de estudio del máster está formado por asignaturas relativas a distintas áreas de conocimiento. Máquinas y motores térmicos, tecnología electrónica, mecánica, ingeniería eléctrica, automática, fabricación, proyectos, entre otras. Las clases se imparten en grupos pequeños. Esto facilita el uso de metodologías didácticas innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos tienen que resolver problemas reales, realizar medidas en el laboratorio y utilizar programas de ordenador. El máster en ingeniería industrial es un máster habilitante, es decir, permite firmar proyectos. Además, proporciona una formación multidisciplinar y con visión de conjunto. Y te prepara para poder acometer trabajos de casi cualquier ámbito en la ingeniería. Por otro lado, te forma para asumir puestos de gestión o coordinación de equipos en proyectos complejos de gran tamaño, donde intervienen técnicos de distintas especialidades. La titulación de ingeniero industrial cuenta con un amplio reconocimiento en el sector industrial. Esta es una de las razones por las que la titulación goza de una elevada tasa de empleabilidad. Por otro lado, los alumnos que cursan este posgrado tienen la opción de acceder a oposiciones específicas a las que no se puede optar con el título de grado. Soy Áfara Cerro, estudié y grabe en ingeniería industrial en la especialidad de electricidad. Posteriormente realicé el máster en ingeniería industrial. Llevé a cabo un proyecto de Lean Manufacturing. Y gracias a esto luego encontré trabajo en Córdoba en la empresa de Grupo Pumat. El máster de ingeniería industrial de la Universidad de Córdoba es una buena opción para aquellos graduados en ingeniería que deseen ampliar sus competencias y conseguir la habilitación que les permita firmar cualquier tipo de proyecto industrial.